urgente en la complementaria del aumento, como el cumplimiento de cada uno de los puntos de la asamblea, el concurso urgente de secundaria, cada uno de los puntos que fueron planteados en el acta, se plantea que haya con urgencia un trabajo urgente en las comisiones técnicas específicas, que son comisiones técnicas de trabajo y de estabilidad laboral, para garantizar esto. Lo mismo que, por supuesto, el cumplimiento, la exigencia de cumplimiento de la cláusula gatillo, tal cual está redactada en el acta. La clave para que estamos en vivo, ¿puedes repetir los números finales? Sí, por la aceptación, 20.960 docentes, por el rechazo, 11.013 docentes. Hubo 133 votos en blanco, 59 ascensiones y 29 votos nulos. ¿Fue grande el porcentaje de aceptación? ¿Fue clave que la cláusula gatillo se aplique de forma inmediata cuando la instalación supere justamente la propuesta? Yo creo que es fundamental el tema de la cláusula gatillo a partir del 9, porque la verdad que todos nosotros sabemos, claramente, por nuestros propios datos y por lo que ya es la inflación mensual, que la inflación va a estar por arriba del 9 en el primer cuatrimestre o en el primer semestre y que va a estar por encima del 18 a partir del año. Así que nosotros venimos sosteniendo desde el principio que la inflación iba a superar los dos dígitos, según los datos propios de los economistas de la CTA y de la Cetera. Los datos oficiales, ya hoy el gobierno tiene que reconocer que la primera hipótesis del 15 quedó totalmente superada y ahora ya se está discutiendo el tema del 17. También queremos decir que la resolución de la Asamblea Provincial está vinculada a continuar la pelea con el movimiento obrero santafesino y con los distintos compañeros de los sindicatos que están en lucha por temas que son temas comunes, que van más allá del específico salarial, como es la pelea contra los tarifazos, la pelea contra los despidos, la lucha por cada una de las condiciones de trabajo del resto de los trabajadores de nuestra provincia. Y también continuar la lucha en Cetera por la paritaria nacional docente y por la ley de financiamiento educativo. Nosotros tenemos votado en un congreso una marcha federal educativa que se va a llevar adelante, estamos discutiendo la fecha, pero que se va a llevar adelante con todo el país porque este techo salarial que nos han impuesto es un techo nacional que luego de la firma del pacto fiscal por todos los gobernadores significa o está significando para muchas provincias que tenemos conflictos muy serios. Tenemos provincias que le han ofrecido el 8%, provincias del 10%, provincias del 15%, así que seguramente vamos a estar junto con los trabajadores de todos los docentes de todo el país también en cada uno de esos conflictos. Yo creo que es importante en el sentido de no perder poder adquisitivo. Estamos en claro que es un contexto muy difícil para todos los trabajadores, muy difícil, donde no solo se están discutiendo techo salariales, sino también se están discutiendo despidos. Sonia, lo que hay que entender entonces es que en poco tiempo más se espera que se devuelvan los días descontados y además, ¿cuándo cree usted que se puede efectivizar este acuerdo que acaban de aceptar? El acta paritario expresa claramente que en el mes de mayo, con los aves, no, con los aves del mes de mayo se va a pagar primero el cronograma y luego la complementaria, está en el acta. ¿Cree que esta es la mejor propuesta del país, la que hoy han aceptado ustedes en la provincia de Santa Fe? No terminaron las discusiones provinciales, no puedo compararlas con las otras porque todavía hay negociación en Entre Ríos, en Provincia de Buenos Aires, en Capital, en Neuquén, en esas provincias hay conflictos, así que es imposible saberlo. De las que hay hasta ahora es una de las más altas junto con Formosa. ¿Qué va a pasar con el entender tanto la negociación como está ocurriendo? Mire, es un año duro, es un año en un contexto de ajuste brutal, de tarifazos, de descidos, así que creo que no terminó, incluso creo que no terminó. ¿Por qué dice no terminó? Porque me parece que el conflicto va a seguir en tanto y en cuanto los trabajadores con distintas estrategias, por supuesto, como es la resolución de asambleas, pero en tanto y en cuanto los trabajadores que estemos sujetos al ajuste, a los tarifazos y a los descidos, eso no va a terminar. ¿Qué va a pasar con el tema de los descuentos? Que se le ha hecho el gobierno... Está planteado en el acta con total claridad, expresado sin ninguna duda, que el gobierno tiene que devolver, si los efectivizó los tiene que devolver, o sea, no puede producir descuentos, lo dice el acta. La palabra de Soñareso, Secretaria General de Anzafe, aceptaron la propuesta.